Hola y bienvenidos a un unboxing un poco inusual de Ana Geek. Hoy llegaron estos primeros tres juegos del Prime Day. Normalmente no hago un unboxing de este tipo de cosas porque luego los comentarios dicen para qué, así como al ser un unboxing de un libro culpable. Pero, hoy solamente por los LOLs vamos a hacer qué viene adentro de estas cajitas. Una roja, dos azules. Esta es la versión completa de Metal Gear Solid 5 o Metal Gear Solid 5, como le quieran decir. Que incluye el Gran Sirius y The Phantom Pain. Al precio solamente viene un disco. Vamos a ver. Sí, es solamente un disco y en este disco incluye los dos juegos, además de todos los DLC disponibles. Y ahí vienen un poco de instrucciones atrás. Garantías, bla, bla. No hay ningún código por aquí, así que no hay problema. Y eso es lo que trae esta edición de PlayStation Hits de Grandes Auto 5. Vamos al Spider-Man. Este es uno de los más nuevos. Salió, creo que el año pasado. Y este es uno de los mejores juegos, o si no, el mejor juego de Spider-Man que existe. Este, solamente para PlayStation 4. Vamos a abrirlo, porque este no sé por qué anda así. Al menos no está rayado. Y este no trae más que el disco. Muy bonito. Y la cajita. Bueno, este parece que dice que está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Y este imagino que también. 35 GB como mínimo. Y este dice 45 GB como mínimo. Y por último, este sí es un poco nuevo. Se leo hace como un mes, 12 meses. Y es el Kingdom Hearts 3. Ya tengo todos los Kingdom Hearts. Es la edición completa que hay para PlayStation 4. Vamos a ver. Tengo de todo este plástico. Y vamos a ver aquí. Igual este es solo un disco. En esa versión de Kingdom Hearts 3. Que trae todos. Son dos discos. Que trae el uno, el dos. El 2.5, el remix y no sé cuántas otras versiones. Y aquí está el arte. No trae nada más adentro. Y este ocupa 50 GB. Que por lo mismo necesitaba más espacio en mi PlayStation. Y por eso fue que hice la compra de ese nuevo disco duro. Bueno, esto es solamente por un unboxing rapidito de estos juegos. Sé que no va a tener muchas vistas, pero de todas formas lo voy a agregar. Como la serie de videos de Amazon Prime. Que ya pasó hace... Ayer acabó, pero hoy están llegando todos los paquetes. Recuerden, comenten abajo todo lo que quieran. Suscríbanse y nos vemos la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.